Que si de donde vengo, cuanta gente tengo, que es lo que anda haciendo, cual es tu función Soy brazo armado, soy que quede claro, no me da más información Saque cuentas, traigo siempre carros, la última pregunta La verdad se me olvidó, quieren comprar mi cuero, pero yo no vendo lo que a mis dos viejos tanto les costó No soy cualquiera para estar en venta, en vuelta tengo mi tostol Si quieren cantar con lo de pierna, vamos a negociarlo Hoy nos vemos en topón Pensaron que era solo una cochinita, cuando intentaron quitarme la vida